¿Cuándo te dimos, señor? Querido don Luis Vicario Episcopal, querido don Juan Antonio, párroco que ha sido en Santiscal hasta el comienzo de este curso, querido don Samuel, sacerdote, administrador parroquial de Santiscal y de Algar, queridos hermanos sacerdotes, señalistas, querida familia de don Juan Antonio, de don Samuel, estimado señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, presidente del Consejo Local de Hermandades de Arcos, hermanos mayores, representantes de las hermandades de Arcos, querido coro, querido de la parroquia de los Dolores de Querés, hermanas y hermanos todos en el Señor. ¿Cuándo te dimos, señor? Y entonces el rey dirá, cuando lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Hemos llegado con toda la Iglesia al último domingo del año litúrgico. En la perspectiva de la fe, si nos dejamos guiar por nuestra madre en la Iglesia, hemos ido recorriendo todo un año, como una oportunidad preciosa para acompañar a Cristo en los misterios de su vida y caer en la cuenta de que en realidad es Cristo mismo quien se ha hecho nuestro compañero y el camino de la vida. Y llegamos a la meta. Es necesario que Cristo reine. Hemos oído en la segunda lectura proclamar a San Pablo. Y la Iglesia nos invita a acelerar el desenlace final de la historia, lo que está por venir, lo que llena sentido a todo cuanto ahora hacemos y padecemos. Proclamamos a Cristo reír de todos y de todo. Y en esta solemnidad descubrimos entonces la orientación de nuestro caminar mientras estamos en este mundo. Es fundamental tener certeza del fin que nos aguarda para que podamos vivir con esperanza. Si no tenemos seguridad de lo que está por venir, de la promesa que el Señor nos hace, ¿cómo vamos a sostener la esperanza mientras estamos en este mundo? Porque sabemos que el Señor al final de nuestra vida, al final de la historia, al final de la creación, nos espera, podemos nosotros esperar. Y Cristo nos promete que vendrá al final de todo, señalando por tanto la meta última de todo cuanto existe, vendrá como Rey. Pero ¿cómo es Cristo Rey? La Palabra de Dios nos descubre el rostro del Rey que vendrá al final de los tiempos. Anunciado por los profetas, el Rey vendrá como un pastor que conoce a cada una de sus ovejas y porque las conoce a cada una, las llama por su nombre y las cuida hasta el extremo de buscar a las que se han extraviado y reconducirlas y cuidar a las que ya están en el rebaño para que se fortalezcan. El Señor nos espera porque nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que está porque lo ha puesto a Él como anhelo profundo en nuestro corazón. Solo en Él se colmarán todos nuestros deseos, aquellos más auténticos y verdaderos, los que ensanchan nuestro horizonte de verdad, de bondad, de belleza y de comunión porque Cristo con su venidad nos introducirá en la comunión que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahí, en la Trinidad Santa, ha estado nuestro origen y ahí está también nuestra meta. pero vendrá también como juez y nos recuerda Él mismo en el Evangelio con la palabra que hemos escuchado y entonces se parará como hace el pastor con las orejas y las cadras y pondrá unas a un lado y a otras en el otro y entonces tendrá lugar el diálogo que hemos escuchado y ante este diálogo habrá quien reaccionará diciendo ¿Cuándo te vimos, Señor? No hace mucho una niña pequeña en concreto el día de la Merced en Jerez visitando a los que estaban preparando las alfombras para que después pasara la imagen de la patrona por la ciudad una niña pequeña que estaba preparando unas alfombras al verme se acercó con otro grupo de niños y tirándome de la sótana me dijo ¿Entonces tú has visto a Jesús? ¿Pero lo has visto en el mundo real? La niña tenía el deseo que todos tenemos y lo formulaba con esas palabras sencillas quizás ya había había preguntado ya en otras ocasiones y la respuesta que le daban no terminaba no terminaba de satisfacerle ¿Lo has visto de verdad en el mundo real? Y yo le dije ¡Claro! Y tú también puedes verlo si haces como Jesús nos dice porque este Evangelio contiene el secreto que sostiene nuestra esperanza y la vida de fe a la respuesta de aquellos cuando te vino te vino Señor Jesús responde cuando lo hicisteis con uno de estos Tantas veces nuestra manera de pensar procede de manera justamente al revés pensamos que si viéramos a Jesús sería más fácil seguirle si de verdad como ahora mismo nosotros nos vemos oímos tocamos así tuviéramos experiencia con Cristo directamente nos portaríamos en las tareas que nos propone cuidaríamos a los más enfermos a los que sufren y el Señor nos dice que es justo a través que llegaremos a verlo si somos capaces de actuar poniendo en ejercicio el amor que Él primero nos ha dado para llegar a ver a Jesús necesario es entonces cuidar como Cristo mismo Rey nos cuida a todos especialmente a sus preferidos a los más pequeños a los que sufren a los que tienen cualquier necesidad queremos ver a Jesús actuemos como Jesús nos pide y veremos entonces como nuestros ojos se abren la solemnidad de Cristo Rey es una invitación preciosa para fortalecer nuestra vida de fe es decir conducirnos en ese mundo bajo la luz de la misma mirada de Jesús para poder llegar a ver como Jesús ve y nos ve es necesario acoger su amor dejarnos abrazar con la fuerza de su perdón y de su misericordia y así tratar a los demás especialmente a los que están pasando por cualquier africción pues la provincia ha querido que justamente en este día en que celebramos a Jesucristo Rey del Universo estemos también realizando la consagración del altar y la dedicación de este templo que hoy se inaugura todo en la liturgia es una invitación a pasar de lo que vemos para confesar lo que no vemos en cierto modo se nos pide realizar aquello mismo que Jesús propone en el Evangelio para llegar a ver a Jesús en nuestras celebraciones hemos de poner en ejercicio la fe congregándonos en torno al altar el altar es la primera piedra que se pone en el sentido de la fe en un templo en una casa que llegará a estar dedicada al Señor porque si no hay días que se congregan en torno al mandato del Señor para celebrar la Eucaristía ¿cómo formaremos una comunidad? Los templos solemos construirlos pensando en la habilidad de los arquitectos y tenemos hoy a quien nos lo ha entregado en la puerta estando el templo cerrado a quien felicito a él y a su equipo junto al constructor y demás que han colaborado pero en realidad desde la fe el templo primero lo forman las personas que reuniéndose cumpliendo el mandato de Cristo para celebrar la Eucaristía como piedras vivas van creando el edificio espiritual sin el cual no tiene sentido un edificio físico en una situación como la que está pasando Europa y Occidente en general donde se sigue un proceso largo de secularización vemos el espectáculo triste de templos hermosísimos que se construyeron en el pasado y que ahora no tienen comunidad que celebre en ellos los verdaderos templos son siempre los formados por las personas hoy llegamos a dedicar este templo y a consagrar ese altar porque ha habido primero una comunidad de fieles que con la inquietud de reunirse en torno al Señor para la atracción del pan celebrar la Eucaristía dejarse alimentar por su palabra incorporar nuevos hijos de Dios mediante los sacramentos de la iniciación cristiana son los verdaderos cimientos de la comunidad que hoy estrena este nuevo templo que es para el Señor pues vamos a pedir que en este templo dedicado a el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo siga congregando a muchos fieles para que no solo los que se congregan alrededor de esta casa del Señor encuentren en el misterio de la cruz de Cristo la orientación para su vida sino que se conviertan ellos también en portadores de la alegría del Evangelio para todos la celebración de esta tarde que tendrá sentido si de aquí salimos con el corazón encendido para que como hoy todos los demás días en que se congreguen aquí la feligresía el templo se quede pequeño porque son muchos los que efectivamente desean escuchar la palabra de Dios alimentarse participando en la Eucaristía instruirse en la catequesis todo lo que es propio de la vida de una parroquia pedimos al Señor no olvidar nunca nuestra meta que al mirar al misterio de la cruz tengamos también presente lo que con tanta sabiduría supieron expresar entre otros los cartujos que tienen como lema la cruz permanece mientras el mundo sigue dando vueltas y así lo vemos en un mundo que continuamente anda agitado por guerras terribles por situaciones sociales que cierran la concordia la estabilidad solo nos la dará la cruz de nuestro Señor Jesucristo es decir la certeza de que solo el amor más grande que Jesucristo nos revela en la cruz vence proclamemos con nuestra vida antes que con nuestras palabras y si llegara un momento así lo requiere también con las palabras lo que es enseña de nuestra identidad cristiana aprendamos el ejemplo de María Santísima de los mártires y de los santos y acudiendo a nuestra madre digamos siempre como ellos viva Cristo Rey nada sin María todo con ella que así sea gracias Gracias.